Tenia demasiado power Si, tenia mucho power Menos vayan ahí abajo de una vez Es bien agresivo Tengo, yo estaba parando ahora mismo por apuntar Se me olvidó todo A ver, fue un par de días que tu duraste Oh, una se me olvidó Oh, una se me olvidó El diablo 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 A cuchillazo No, mire todavía Todavía hay gente tirándose del avión Yo no digo científico Yo caí ahí No lo Te mataron Te mataron Y no se oían bajando la gente el coño Te mataron Te mataron Te mataron Te mataron Pero estoy bueno en el culo todavía ¿Dónde vamos? Vete Está, la caja roja, la caja roja, está bien, del otro lado Atrás de la caja roja ¿Dónde vamos científico? Tiene dos cosas marcado Tiene dos cosas marcado El científico, yo no lo oigo ahora Yo no sé Mira, lo me compré Con las últimas las cosas Uy, ustedes marcaron tantas cosas Yo no sé para dónde ir No, 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 va por ahí Bueno, ya científico está allá abajo Vámonos para allá abajo Pero el tipo no habla ahora Aquí hay un tiroteo del diablo Ey, espérate No, no vale la pena que la coja Estás arriba Bienvenido Va a tocar ahí contigo Vámonos aquí, vamos a ver lo de una vez Vamos a verlo de una vez We need to get to the tape, Tom. Estoy haciéndolo ahí, déjame mirar a tu tigre. Dale, dale, dale. ¿Y aquí abajo que salió? Mierda, pero yo puedo subir para arriba, lo que se fue acá para abajo. Nunca había escuchado esa voz. Baje para abajo. Subí para abajo. Ya, oye, metí más. Baje para abajo, entonces tú bajas para abajo y subes para arriba. Le voy a decir una vaina, pero no me lo digan a nadie. Yo me siento mareado. A seguir. Y el equipo que lo tiran para allá, no se lo tiran al camión. Vámonos ahí. Acá, aquí. Hay gente. Sí. Científico, vamos a un helicóptero ahí. Tiene placa ese que va de atrás. Vamos para allá, motoconchi, entonces. Vámonos. ¿Dónde están? Por aquí, por donde está el moto. Hay un helicóptero ahí de atrás. No tiran al camión. 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 El helicóptero no venga para acá, que no tiran al camión. Mira, me explote yo mismo. Sabía que por animal no lo mataron a ti Coño maldito, lo encontré del diablo Se van a dejar matar a todos, pero de un solo ¿Que no se ha matado? Quien por él no lo ha matado, él lo ha matado a ti, man Lo ha matado a ti, sí Este portal es desesperado, porque no lo ha matado A mí se le tiras con el helicotro y toda la vaina Y rompa el maldito helicotro Tranquilo Una gente que tiene que salir de aquí Yo tengo sniper Yo tengo sniper disparando para aquí De para nada uno muerto aquí ahora ¿Se atreve que haya aquí ahora, al lado de nosotros? Márcame algo Sabiendo que quita la vaina La zona más lejos que el diablo Tengo una caja de tiro 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 Tira la tira la ¿Para que diablo? ¿Tú tienes cuarto para comprar? No existe yet ¡ enough så杯! ¡SMG完! ¿Peráquí había gente Estupendo una caja de tiro El seguramente ahí no veo nadie ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah, ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo no sabía que yo lo había recalcado! ¡F***, man! Yo creo que yo lo había recargado, fue para que yo lo dejé pegar y no, ni parado Ahí, 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 tú lo ves A ver, busca placa, ahí ¡Me lo va a ir tú ahí, al lado tuyo! ¡Me lo va a ir, todavía está parado ahí! Te va a dar ahí, que él está encima de la casa, ya Científico, placa, aquí Es lo que está ahí, estoy para el lado ahí, cuidado, cúbrelo Ahí, ahí, la placa Ya, ahí está Más de luz Toma huevo El otro científico que está por aquí Y no está bien Sube, madre, sube, sube para allá arriba Te van a estar corriendo, subiendo tus alomas y te van a jodir Loco, no, estoy... ¿Dónde es? Ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Pero va a salir por el lado, a ver si tiene un par de pesas ¡Enojala conmigo! ¡Me diga que yo no, ¿dónde estábos? ¡Dónde estábos! ¿Dónde estábos? No me entieras Y subiendo Bueno, que si ya tienen bulto ¿Con los míos no van? Sí Casi, casi Estamos ahí Soy el mejor driver ¿De verdad, madre? No, yo pues... Yo pensé que había una calle aquí Una caja ahí al izquierdo Una caja ahí Loco, yo no oigo nada con esto No estoy oyendo nada A mí A ustedes sí, pero no estoy oyendo el juego Le bajan como si Le bajan un ching a la pistola El coño, esta sí A la que, a la Cooper Chach Un ching, si hubiese un ching Le bajan un viaje Un contacto identificado El pano Arriba, arriba Más de arriba ¡El diablo! No, me dien de los lados también Me dien de los lados ¿Lo viste con la pistola ahí? Préndelo y navega Lo que estás cambiando de arma Diablo Miren, él tiene una Cooper también, es desgraciado Desgraciado ¿Qué fue Dion? No, no, pues está bien jugado mañana entonces ¿Científico está ahí? Sí, no, yo me voy Ah, ha votado todo Juego mañana No, no Y a una